Segunda edición del Trail Running, Ruta del Cura sin Cabeza y Feria de Emprendimientos se desarrollará el próximo 18 de agosto a partir de las 8 de la mañana como parte de las festividades patronales en honor a San Luis Rey de Francia, patrono de la parroquia San Luis. Sí, sí, en la parroquia de San Luis, en la oficina parroquial de San Luis, como también en Conopare. Tenemos señor de 19 a 29 años, máster de 30 a 39 años, máster B de 40 a 49 años, máster C de 50 en adelante y mascotas cualquier edad. Tenemos de distancias de 5 kilómetros y 10 kilómetros que esto pues nosotros ya estamos convencidos de que va a tener acogida esta segunda edición. Además de la competencia, la Feria de Emprendimientos reunirá 25 expositores, 10 de ellos provenientes de la parroquia San Luis y 15 de diversas partes de la provincia. Estos emprendedores mostrarán una variedad de productos y servicios, promoviendo la economía local y ofreciendo una plataforma para el crecimiento y desarrollo de sus negocios. Este proyecto se vaya institucionalizando y que vayamos también haciendo ese reconocimiento a los compañeros deportistas con medallas conmemorativas, con bufs y camisetas. En ese sentido agradecer a la empresa M.O. Sport que está realizando esta actividad y también desde el GAT Parroquial seguir aprovechando este tipo de iniciativas para darle a conocer nuestras actividades culturales, deportivas, religiosas de nuestra localidad. Las festividades patronales de San Luis Rey de Francia no solo se celebran de la fe y la tradición de la comunidad, sino que también fomentan el deporte y el emprendimiento, creando un espacio de encuentro y disfrute para todos los asistentes. Con cámaras de Víctor Verde Soto, informó para Centro TV Ecuador y Teleinformativo Jocelyn Rosero.